Just go away with me, darling Hola, hola chicos Aquí estamos otro día más En un nuevo juego retro para el canal Y bueno, esto que estáis viendo es Una pequeña demo que se pone siempre Si no tocas ningún botón Os lo digo para que no penséis que estoy jugando ya Bueno, ¿qué os traigo hoy, chicos? Hoy os traigo el Super Mario Land 2 Six Golden Coins O seis golden o seis monedas Como lo queráis llamar Bueno, hoy os lo traigo en su versión Game Boy Color Porque resulta que, bueno, este juego ya sabéis todos Que estaba en blanco y negro Y bueno, quería, como el anterior, como el 1 Ya lo subí en blanco y negro Pues hoy quería hacerlo un poco diferente Y subirlo en su versión para la color Para darle un poquito más de Pues de esto De colorido, ¿sabes? Porque si no Tampoco es que sean unos colores Que digas tú muy para allá Pero bueno Bueno, como podéis ver He puesto la máscara del vídeo también Bueno, lo voy a dar a estar ya Porque si no Vale, vamos a dejarlo aquí Como podéis ver, no ha empezado el juego Así que voy a jugarlo Después de años Sin practicar ni nada Sí que recuerdo que es mejor que el primero Es un poquito más moderno Así que, bueno, chicos He puesto la máscara de la Game Boy Advance En moradito Como podéis ver Pues porque tampoco me apetecía poner El otro día puse el de la Game Boy El de la primera Game Boy clásica Y digo, pues hoy voy a cambiar la máscara del vídeo Voy a poner el de la Advance, va Así que nada Una vez ya me he enrollado Vamos a darle Y nada Pues espero que os guste el vídeo Y vamos a pegarle al visio, va Nada, haremos como el otro día Haremos unos cuantos niveles Vale He configurado bien lo que es el manejo Ah, no os lo he dicho Estoy jugando con un Con un mando de la Super Nintendo Que va por USB Porque es que Resulta que para jugar estos juegos Con el de la Con el de la Xbox One Es un poco coñazo Con el stick Así que, bueno Es lo más parecido A jugar con la propia Game Boy Así que vamos a darle, chicos Espero que funcione bien No me trole El emulador Uy Uy Me cago en la leche O sea No me lo puedo ni creer Que haya muerto Ahí O sea No me lo puedo ni creer Uff Es que va como Va como súper rápido Los juegos, ¿sabes? Venga va Venga va Vamos a matar Va Venga va Johnny Johnny Que acabas de quedar Como un Filer Mira Vamos a coger la cheta Se ve así como un poco A lo Frame patin Que digo yo Pero bueno Ya sabéis que Los emuladores Nunca nunca van perfectos Mira Este acaba de caer del cielo Cabrón A ver Creo que me puedo meter por aquí Sí La primera tubería Siempre te puedes meter En todos los Mario Chaval La primera o la segunda Pero bueno Ha sido una muerte Un poco A los gilipollillas Así que bueno Yo Lo importante es recordar Viejos tiempos A ver Dejadme en los comentarios Si hubierais preferido Que lo hubiera subido En blanco y negro Aunque bueno Tampoco Que queréis que os diga Tampoco noto que Que tenga un color así El Mario No sé si se ve en rojo O ¿Este qué? ¿Este qué? Y encima de este bicho azul Pero es que se veía así En la que muy color O sea que Y la musiquita Que madre mía La musiquita chaval Mira la planta chaval Aquí ya se empiezan a ver Enemigos ya Uy No como en el No como en el primero Voy un poco a lo seguro Hostia madre mía Una vida Mirad mirad la música Mirad la música Eso creo que era el checkpoint ¿No? Puede ser Mira mirad una vida Una vida Hemos conseguido una vida Y todo chavales Hostia la plantita Y todo chaval Madre mía Tío por favor Que recuerdo Por favor Yo es que cuando grabo esto Buah Mirad Mira otra vida Pom pom Madre mía Tío que recuerdo Mira Hostia no me acordaba Que la Que la La planta Rompía Los bloques Y todo chaval ¿Qué es? Podremos entrar por aquí Así mira Se ve el Mario Se ve el Mario Atrapasado hasta Hasta las texturas Nada estoy cogiendo Las monedas Para que veáis un poquito Tampoco Bueno pues resulta Que había puesto Este juego en Twitter Eh Uy 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 La había puesto en Twitter Una encuestita Junto al Grand Theft Auto 1 De la Playstation 1 Y Está muy muy reñida La encuesta O sea Muchísimos votos A ver Ole Que buena chavales Bueno llevamos ya 4 o 5 minutos No paro de charrar Esto que es A ver Esto que tenía que hacer Ah vale Dale a la A no A ver Uy Joder La planta para que es Si ya tengo planta Madre Que guapo chaval Bueno lo Vale Ahora para donde podemos ir No me acuerdo Tío que guapo chaval Vale Los niveles eran esto ¿No? Vale vamos aquí Three zones Esto no se que era Bueno vamos a darle aquí ¿No? Da igual Hemos dicho que vamos a hacer Dos o tres nivelitos ¿No? ¿Qué os parece? Toma Cabrón Hostia que no se que era eso Chaval no me acuerdo Toma 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 Claro vamos a hacer un videito Así un poco ¿Este que pasa? Es la ranita Esta drogadita Toma vamos Toma Quería hacer un par de niveles o tres Tampoco quiero hacer vídeos muy largos Ya sabéis que a mi Lo mata con la lengua afuera ¿Y ese? Hostia chaval Este nivel tiene pinta de ser un poco troll ¿No? ¿O qué os parece? O es mi percepción Madre Que recuerdos Tío ¿Esto que será? ¿Una estrella o algo? Ah no me lo aprendo Toma 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 Madre mía Vale aquí está esto Uy Vale si hemos llegado Mira mira ya sale Ya sale Ya sale el topo El topo pillo este Con el zoniador en la boca Madre me lo estoy gozando demasiado ¿Esto qué? Nada no puedo salir ¿no? De aquí Vale vamos Pero además es que el Mario tampoco que corra mucho aquí ¿eh? Madre mía Parece que va todo Que guapo chaval Quitando la muerte esa que hemos tenido Uy No no te caigas No Cabrón No Se ha caído el Mario Aquí le pesa un poquito el culete ¿eh? Bueno pues Lo manejo mejor con este mando Que con el de la One ¿eh? Es que este es Lo más parecido Espero que no se Toma No lo había visto ese Uy Que me caigo abajo otra vez Uf Madre mía Que reflejos Madre mía Había una pequeña caída ahí de FPS Esa ahí ¿eh? Madre mía Que es que este juego Tiene un consumo Consumo no recurso Uf Madre mía La musiquita tío La musiquita es épica Toma No no te caigas Mario Madre mía Ya está ¿no? Hostia Pues mira ya no hemos pasado el nivel Madre mía En tiempo récord Uy Hostia puta Que no he llegado A ver El Mario no corría El Mario no corría mucho aquí A ver Madre mía Quiero tocar la campana Sí o sí A ver ¿Qué haces Mario? ¿Qué haces? Ahora sí Joder Madre mía Lo que me ha costado tocar la campana Bueno chicos Pues llegamos ya a dos nivelitos A ver Venga Vamos a ver dónde le damos Va A este va A este va Uy Eh Sí 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 Ole Ole ¿Y esto qué hacía? Ah esto era lo de volar Hostia Bueno vamos a cambiar de nivel Que creo que se podía Para verle un poquito el juego A ver Vamos para arriba Vamos para arriba Esto que era A ver Esto no sé qué es A ver Vamos a ir mirando Hostia el mapa era súper No me acuerdo de nada Vale vamos a darle aquí Madre mía Madre mía Madre mía Que encima he puesto un nivel troll Anda que tú también Johnny Anda que tú Vale tú también Anda que tú también Johnny Busters Oh 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 qué nivel Madre mía Mira que hay niveles para poner Ah la plantita Vale Guay de puta madre Me viene mejor la planta que Que lo otro Eh odio los niveles así Que te van arrastrando ¿Sabes? Oh 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 Toma 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 Eh que no se note Que me lo flipo ¿Sabes? Jugando Eh me molaría un día Hacer un directito Aquí en el ordenador En Twitch Así eh Poniendo juegos así Antiguos Hostia estaría guapo eh Seguro que tendría éxito Chaval Vamos 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 Johnny A ver pues de momento A ver esto sabéis Que pasa que quien tuvo Retuvo ¿Sabes? Esto al final Uy Toma 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 Yo ya voy lanzando bolas Automáticamente Madre mía Si que me dan plantas ¿No? Ya está Eh ya está Madre mía colega Joder Si que estoy hecho Un puto crack ¿No? A ver vamos a meternos Aquí va Esto que es Eh pero no entiendo Por qué está todo desbloqueado A ver vamos para abajo Eh a ver No sé si No sé si era así Hostia Dentro del agua Vale vamos a darle chico Venga va Último nivel va Venga Venga va Hostia Aquí eran Este nivel Uf Madre mía Se me daban fatal Creo que se me daban fatal Los niveles de agua Madre mía Eran poco troles Bueno si se da por Uy mira ¿Qué hay aquí? Aquí Ay no se puede subir Buah madre mía chaval Pues nada grabaremos Este nivelito chicos Así del agua Para que veáis un poco Y ese Hostia ese tiburón Ay Hostia me cago en la leche Chaval Ah pero no te hace pequeño Ah Te quita la planta Pero no te quita todo ¿No? Vale el tiburón Creo que no se podía matar Parece ser No 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 Uf Madre mía No 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 Yoni Uf Madre mía Madre mía El tiburón Ya no me acerco ni a ti chaval Cacho pedazo de troll Corre Yoni Corre vámonos Madre mía Pues nada Espero que os esté gustando el vídeo Hostia mira Estaba el otro El otro también chaval Espero que os esté molando De verdad chicos Porque es una pasada chaval Hostia madre mía Uf Jugar esto Jugar esto en aquellos años Era una pasada Os lo digo No 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 Uf Madre mía Madre mía Que trollazo Uf Madre mía Madre mía Yoni Ahí está Ahí está el tiburón troll Ahí está el tiburón troll Corre Yoni Corre Yoni Corre Yoni Corre Yoni Que venga Oye Uli 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 Que lo hemos esquivado Uf Madre mía chaval Con diferencia El nivel más troll Desde que estamos grabando Madre mía Venga vamos a darle Aquí mismo va Las tres vidas Uf No ha cogido No ha cogido nada Ola chaval Que cabrón Ese juego chaval Madre mía Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy 12 minutitos Está súper bien Para un vídeo de este estilo Y nada Espero que os haya gustado Espero que Que hayáis disfrutado como yo Solo muerto una vez Que tiene mérito Después de tantos años sin jugar Pero bueno Como yo no tengo abuela A veces para estas cosas Os diré que Bueno pues eso Quien tuvo retuvo Y al final pues Pues a lo mejor Alguien que nunca ha jugado Pues Pero Mario es Mario Y a mi me ha molado mucho Y he subido mucho a este canal Así que nada chavales Aquí se despide un servidor Yoni Boss Espero que os haya gustado El nuevo videito retro de hoy Y nada Pues No sé si subiré este Antes Del de Grand Theft Auto De la Playstation 1 El primer GTA O este después No lo sé No lo sé Así que nada chicos Un saludito Y nos vemos En los próximos vídeos chicos Adiós Adiós